¡Bien! Desde un hotel que se llama El Gran Oasis, Cancún Está muy bonito Está precioso, vean, vean ya nada más ¡Eso, eso! ¡Georgi Boy! Transmitiendo ¡Oh, vean, vean! Vean el color mar Las tonalidades que toma el mar Súper padrísimo Vean Cancún Cuando se ve todo lo que es la La zona hotelera de Cancún Son las seis y media de la mañana Para todos los flojos Tiempo de México Tiempo de Quintana Roo Tiempo de Cancún ¡Ya despiértense! Hey Me he parado temprano también Como todos los días Son las seis de la mañana Aquí en Cancún Hoy ha amanecido Con mucho aire Parece que se avecina una tormenta ¡Uh! O sea Un sueño hecho realidad Una tormenta en Cancún ¡Vamos allá! El sol ya está un poquito arriba Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡All right! Desde Tulum, Quintana Roo Con este apacelante Con este apacelante Con este apacelante Y vamos a ver cómo se quita ¡Ven, ven! Oh, no, no, no Oh, no, no Oh, no, no, no ¡Déjame! ¡Las gracias, madre de puta! ¡Lla appropriate! ¡Muchas gracias, padre! Yo quería que lloviera... Mira donde me llovió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!